Saludos a todos, yo soy Neko, bienvenidos a Freak Show, a esta, la esperada tercera parte de Los Canvas después del anime. Antes que cualquier otra cosa, yo quisiera disculparme, quisiera disculparme por el parón que sufrieron estos videos a lo largo de estos días, de esta ya casi... No, de esta ya semana que estuvieron en parón los videos, no vengo... bueno, no quiero ocupar este pedazo para excusarme ni para nada, para simplemente pues agregar y que ustedes lleguen a conocer un poquito de mí, me he estado experimentando una serie de problemas, problemas un tanto complejos, van más allá de mí o de las cosas que yo pueda manejar en este video, tampoco tiene mucho caso ahondar en él, yo no quiero ponerme un tanto trágico aquí, sin embargo, como lo hemos visto en Saint Seiya, como yo lo he platicado con ustedes, pues creo mucho en las promesas, creo mucho en los lazos, son cosas que son realmente importantes y más allá de cómo se den los contextos de ella, el poder cumplir algo es muy importante, por ello yo seguiré con estos videos, pase lo que pase, me he visto lo que son las partes 1 y 2, que ya están entre los 1500 y 2000 likes, realmente agradezco mucho, agradezco mucho ese respaldo, agradezco mucho que los estén viendo y de verdad, si ustedes quieren que este contenido de verdad pueda ser una realidad, que todo esto sea de verdad lo que ya habíamos dicho, que se pudiera crear todo manga de Saint Seiya y que ustedes lo pudieran disfrutar al momento que ustedes quisieran, sigan de esa manera, si de verdad quieren el contenido de Frick Show, el contenido de Anime Express, compártanlo, denle like, así mismo como lo han hecho, como nuevos patrón se han agregado, ahora digamos que ya estamos un paso más adelante de la meta con Patreon, de verdad todo ese apoyo también es bienvenido y más que agradecido, es algo muy poderoso el ver cómo realmente todos ustedes están apoyando de esta manera y espero de verdad, si quieren ver este contenido que tanto les gusta, si de verdad quieren verlo en alto, como habíamos dicho, que la sección volviera a su antiga gloria, simplemente pido eso, que puedan apoyarlo y que podamos hacer de esto un milagro más de Saint Seiya. Ya sin más que agregar en todo de esto, prosigamos con lo que es la parte 3, la cual retoma desde el inconcluso campo de batalla en Atlantis, donde Unity grita a Degel que el tipo que conoció murió junto con la promesa, conquistará el mundo para salvar Blue Graf, nadie le va a impedir que lo haga, vuelve a atacar con Pilar Sagrado, los torbellinos se acercan ante Degel quien piensa que la promesa aún sigue, por ella se ha mantenido frente a él, la alza a la ejecución de Aurora pero el coloso la esquiva, Unity le grita que esa técnica jamás serviría en contra de un dios, si así lo quiere tendrá que matarlo entonces, pero el cielo de agua queda congelado, Unity comprende que desde un principio Degel atacó ese lugar, el santo de acuario le pide que se detenga, le da mucha tristeza verlo tan corrompido, va a liberarlo de ese poder divino, todo el mar congelado cae como estacas despedazando el coloso de Poseidon, Unity cae gritando que es imposible, pudo vencer a un dios, se sorprende del verdadero nivel de los santos, piensa en que Degel si cambió, no puede creer que se haya vuelto tan fuerte, Degel le contesta, así lo hice porque te lo prometí, el campo de batalla vuelve a la tranquilidad, Degel camina hacia Serafina, le dice a la dama que fue encerrada para que fuera huésped de Poseidon, sabe quien es Unity, es su hermano, hizo cosas horribles, incluso mató a su padre, piensa en que se entristecerá cuando se entere, toca su rostro pero se percata de algo horrible, llama con desesperación a Serafina, le grita despierta despierta por favor, comienza a frustrarse, acto seguido Unity, ya sin las escamas de dragón marino le dice que su hermana murió de enfermedad hace tiempo, Degel pregunta de qué está hablando, este le cuenta que fue un resfriado, pero el clima de Bluegrass lo emperó, su desesperación hizo que perdiera el camino, no quedaba nada en su mundo sin su hermana o sin su amigo, no tenía esperanza sin ningún sol, llegó a pensar que Bluegrass era horrible, empezó a envidiar el mundo, se llenó de odio, por eso comenzó a buscar poder, quiso conquistar el mundo, es consciente de que era una locura, pero nadie lo detuvo y al ver lo fácil que fue, no se pudo detener, Degel le pide que se detenga pero Unity interrompe que por esta razón le está muy agradecido, gracias a que lo detuvo pudo recuperar la razón, le dice que está bien, va a quedarse aquí ahora, al lado de su padre y de su hermana, extiende su mano para mostrarle el oricalco a Acuario, le dice que lo lleve al santuario, explica que esa piedra es parte del poder de Poseidón, tiene su poder, es como su cuerpo, es algo que evita que Atlantis se destruya, Degel le pregunta a Unity si está seguro, Unity responde que sí, se utilizará para salvar la tierra, le confía Bluegrass, instantáneamente una cobra arrebata el oricalco de las manos de Unity sorprendiendo a ambos jóvenes, Pandora se apodera del oricalco, gritándole al general marino que es demasiado arrogante, Athena no va a obtener ese poder, les menciona a los dos jóvenes que todo le pertenece a Hades, la mujer ríe por la energía que le estremece, sería terrible que Athena obtuviese eso, tira el oricalco, Unity le grita, ¿qué rayos haces? Pandora destruye el oricalco, ríe con satisfacción mientras Unity le grita, ¿por qué demonios hiciste eso? Explica que eso es el poder de Poseidón, si atenta contra eso sería una ofensa, algo va... un cosmos imponente emerge del cuerpo frío de Serafina, abre los ojos y se viste con las escamas y tridente de Poseidón, la joven desprende un furioso poder, Pandora grita que es imposible, no entiende qué es ese cosmos, Unity le grita que eso fue un error, el cuerpo de su hermana estaba unido al poder del oricalco, cuando hizo su ultraje se salió de control, Atlantis será tragada por el agua, no solo aquí, todo el mundo será agobiado por los maremotos, Pandora al escuchar esto menciona que se opone a lo que sea que obstaculice a sus señorades, se lanza contra Serafina, pero ésta extiende su mano, enviándola de vuelta con un brutal cosmos, Unity mira a su hermana frente a él, piensa que su cuerpo no puede moverse, esto fue por volverse dragón marino, Poseidón lo castigará con las manos de su hermana, Degel se interpone en esta tensión congelando el agua que iba a atacarlo, le pregunta a Unity si se encuentra bien, éste contesta que sí, pero Degel le dice que está bien, no pasa nada, no van a fracasar, le pregunta si en su tiempo como general marino encontró formas de calmar a Poseidón, éste le contesta que no hay manera, lo lamenta pero Poseidón es un dios iracundo, solo pueden esperar a que se desahogue, Degel grita que en ese caso solo queda un método, le pide que se lleve el oricalco al santuario, debe entregarlo en persona a Atena, sin importar qué, y Unity con angustia le pregunta qué pretende él, Degel contesta que arreglará lo del maremoto y Serafina, y Unity contesta que no puede dejarlo hacer eso, Degel le grita que lo comprenda, el oricalco es importante para la guerra santa, no quiere que la muerte de Cardia se quede como un sinsentido, no quiere que él, su amigo se muera aquí, le pide que le concede ese deseo y corra, Unity con desesperación toma el oricalco y huye de la zona, Degel aún en guardia pide a Unity que cuide la tierra por él, ve a Serafina cubierta de olas venir a él, eleva su cosmos diciéndole a Serafina que así como ella sufrió, continuó protegiendo a su hermano cuando se equivocó, ahora va a quedarse a su lado para apoyarle en esa labor junto con el futuro, ambos quedan bastante cerca mientras las olas se congelan, la chica esboza una pequeña sonrisa, todo Atlantis comienza a llenarse de hielo, Unity huye desesperadamente, pensando en que su amigo ofrece su vida para salvarlo, aún cuando causó todo el problema, por eso va a vivir, no importa lo que pase, sin embargo el hielo y agua comienzan a acorralarlo, un escombro cae en su espalda, piensa que sus heridas ya no se curan, su poder como general marino se desvaneció, pero tiene que sobrevivir, aún con las miradas, no importa la vergüenza de sus actos, no morirá, hace esfuerzo por levantarse sin mucho éxito, una sombra envuelta en fuego se presenta, Cardia levanta a Unity del escombro, lo ayuda a salir a Blu Gra, Unity desorientado se pregunta dónde está, se levanta preguntándose dónde está Atlantis, luego mira algo en su mano, una aguja carmesí, comprende que quien le ayudó fue Scorpio, piensa en Serafina, en Degel, en Cardia, mira en el cielo la cruz del norte, se determina a continuar, la nieve no lo detendrá, se entregará al futuro que ellos le dieron vida, sin importar qué, va a hacerlo. Por otra parte, en el Tíbet, Yusuriha recorre los alrededores, se quita la máscara pensando que hace mucho que no sentía el aire de la tierra en la que nació, Yato le grita a Yusuriha que deje de hacer eso, tiene que tomarse en serio lo de la máscara, la ley de los santos femeninos es que la usen, no importa en dónde estén, ella le grita a Yato que no tiene que estar diciendo esas cosas, Yato le dice que es una ingenua, debería mostrarse como un buen santo de plata para variar, Yusuriha menciona que solo se quita la máscara en su presencia, Yato se sonroja pero Yusuriha le dice, ah, también cuando está Tenma, hay trabajo que hacer, Yato con la cara baja piensa, ya me imaginaba, bueno, no importa, comienza a hablar de que están en la búsqueda del barco que los llevará a los Kambas, los santos se topan con una cantidad de santos de bronce y aspirantes, Yusuriha comenta que su líder les dijo un día que en un lugar de Yamir se encontraba un barco que fue de ayuda en la guerra santa, ese barco de la esperanza cruzaba aún la más terrible oscuridad, están en búsqueda de una asombrosa leyenda, pero el que le quieran dar poder a ese barco con el oricalco es demasiado extremo, Yato menciona que es cierto, es algo digno de la diosa Atena, el santo resbala cayendo por un barranco, uno de los santos le pregunta si está bien, este contesta que no entiende qué clase de pregunta es esa, luego mira algo que llama su atención, el navio de la esperanza ha aparecido, sus compañeros le preguntan qué pasa, Yato sorprendido menciona que ahí está el barco que buscan, los santos de bronce bajan para decirle que es genial, tiene todo el crédito por encontrarlo, Yato sonríe orgulloso, luego piensa que hay que sacarlo del hielo y ataca con galope de unicornio pero no hay respuesta alguna, Yusuriha dice que el hielo es demasiado, no podría romperlo, alguien menciona que Gruya está en lo correcto, ellos no podrán con el hielo, Yato voltea para saludar sorprendido, el santo de oro dice a Yato que pasó mucho tiempo, está feliz de verlo en una misión, el santo de oro regu los pide a Yato que se haga a un lado, Leo camina hacia el frente, lanza plasma relámpago destrozando completamente lo que tenía preso al navío, los santos asombrados se preguntan cómo lo hizo, acabó con ese hielo, lo logró en un parpadeo, le gritan a Leo que es impresionante, pudieron ver únicamente un destello pero el hielo quedó apurado, Gruya menciona que es cierto, no pudo ver nada, no entiende qué hizo, Yato contesta que fue un golpe a la velocidad de la luz, son 100 millones de golpes en un segundo, es difícil de entender porque el tipo tiene la misma edad que él, pero el hielo no fue nada para Régulos desde el inicio, Yusuriha pregunta si conoce al muchacho, Yato contesta que podría decirse así, él es... un golpe interrumpe a Yato, le pide a su compañero de entrenamiento que no sea tan sincero, Yusuriha expresa su sorpresa ante esto, Yato comenta que hace unos 4 años el señor Sisyphus lo integró como aprendiz, desde niño siempre tuvo actitudes especiales, contó con la tensión desde un principio, en pocas palabras es un prodigio, nada comparado con ellos, Yusuriha menciona que ya lo entiende, luego Yato se levanta gritando que dejen la plática para otro momento, el barco está demasiado dañado, se acerca a él preguntando si eso servirá para la guerra santa, pero alguien le dice a los santos que se detengan, no deben tocar el barco así como así, aparecen los santos de bronce con vastas herramientas, listos para arreglar el barco, los 3 santos se sorprenden de esta actitud, mientras tanto en la cámara de Atena, Unity es atendido por Atena y Sagitario, ella agradece por traer el oricalco, le dice que fue admirable que llegara aquí en ese estado, el joven le pregunta por qué lo sigue mirando con amabilidad si él, estrella la cara contra el suelo suplicando por perdón, por culpa de su confusión se perdieron 2 santos dorados, está listo para cualquier castigo, suplica por uno, Atena le pide al señor de Bluegrass que levante el rostro, le pregunta si Degel y Ikardia lucharon hasta el final, este contesta que sí, Atena le pide que en ese caso no olvide lo que vivió con ellos, sabe que podrá sentir culpa pero no puede dejarse deprimir, ellos lo acompañarán siempre, el pueblo de Bluegrass lo necesita, no debe olvidar eso, jamás volverá a estar solo, después vemos la partida de Unity, Atena comenta a Sagitario que el santuario se ve muy insolo ahora, este contesta que ahora solo están Shion de la primera casa y su discípulo que está en Yamir, deben apresurarse para que el oricalco llegue allá y puedan ir a Los Kambas, Atena piensa que ahora van a la batalla final, una voz comenta que eso es bueno, se retrasó y le preocupaba que lo dejaran, Atena con felicidad reconoce ese cosmos, Tenma desciende frente a Sasha diciendo que si llevan ese objeto a Yamir no perderán la oportunidad de recuperar a Alon, Pegasus suelta una sonrisa, mostrando alegría de llegar a tiempo para este momento, es hora de ajustar cuentas con su amigo, debe demostrar que ahora es más fuerte, nadie va a detenerlo pero Sagitario le pide a Tenma que se calme, le dice que su amistad es hermosa pero no debe olvidar que es un santo de Atena, Pegasus se sorprende pues reconoce al santo, es aquel que habitaba en el mundo de los sueños, luego Sagitario pide disculpas a Atena, tiene que preparar su partida, Pegasus la cuidará en este momento, camina mientras mira a Pegasus, pensando que ya llegará el día en el que juntos protegerán a la diosa, le alegra mucho la idea de que sea así. Después de un momento vemos que Tenma y Sasha estuvieron platicando en largo tiempo, la chica le dice que se preocupó por el entrenamiento que recibió, desde el que vivió al lado de Doko hasta el de la isla Canon, Tenma pide perdón por macharse así, odió su propia debilidad, se decidió a ser más fuerte, hay muchos a los que jamás podrá volver a ver, pero sigue oyéndolos y debe responderles, van a llegar a los Kambas para ellos, para honrar la promesa que hicieron con la pulsera de flores, enfrentarán al rey de la oscuridad. Volviendo al Tíbet, la reparación del navío comienza, todos se encuentran moviendo las piezas, siendo supervisados por los santos de bronce, Regulus se pasea por los alrededores exclamando que es increíble, los santos de bronce están avanzando demasiado rápido, van a acabar más pronto que la llegada del oricalco, piensa que vino porque Sisyphus se lo pidió, pero al parecer no tiene nada que hacer aquí, levanta un artefacto preguntándose qué rayos es esto, alguien le grita a Leo que no se ocupa eso así, Leo voltea para ver quién lo llama, el santo de lobo le dice que si un novato juega con las herramientas, las puede estropear, Regulus le pregunta al lobo cómo se llama, este se presenta como Junkers, su compañero de allá es Bleriot de León Menor, le pregunta al señor Oro cómo ve su trabajo, Leo exclama que es increíble, está maravilloso al grado de que parece nuevo, Bleriot menciona que tampoco es para tanto reconocimiento, Junkers menciona que la madera es la que está haciendo todo, Leo no entiende así que Junkers explica que la madera está respondiendo a sus acciones, el origen del barco es el mito, se dice que vino de un árbol del monte Olimpo, ha sido reparado varias veces, conserva los pensamientos de los que pusieron sus esperanzas en él, es lo que evade el peligro de la guerra santa con la voluntad de los que lo tripularon, finalmente el barco es como un tipo de armadura, le pregunta a Leo si no lo cree así, pero Leo luce confundido, luego Junkers comenta que cuando dejan las armaduras las siguientes generaciones se las quedan, por eso hay que apreciarlas y cuidarlas, Leo contesta, ¿Ah sí? Junkers desconcertado exclama, ¿Cómo que ah sí? ¿Eres idiota? Se ríe del santo diciendo que es un prodigio, pero en el campo de batalla, en lo demás solo es un jovencito que tiene que aprender mucho, le grita a otra persona que siga trabajando y deja a Leo sin más que agregar, el santo de oro mira esto pensando con sonrisa que escuchar a esos de las herramientas le ha recordado, piensa en las palabras de Sisyphus, lo recuerda diciéndole que tener un armadura y combatir no lo es todo, nada es tan sencillo, paralelamente un barco oscuro surca los cielos, una persona dice que ya lo comprende, los santos están reunidos ahí, le dice a Violet de Behemoth que fue un gran trabajo, esta agradece, el hombre menciona que no entiende por qué esperan las órdenes de la señora Pandora, ella estará bien con esto, a un espectro se le escapa uno de los muertos que custodiaba y ataca a Behemoth, pero el espectro garuda con un dedo lo descuartiza, el espectro ríe diciendo que esas cosas lo ponen de buenas, van a celebrar, llegó el momento en que Ayakos de Garuda ataque Yamir, momentos después, vemos una sala del barco en la que Violet se encuentra bañándose, un esqueleto entra para decirle que la están esperando, Behemoth menciona que el momento llegó, se alza con júbilo pues ya está ansiosa de pelear, por más heridas de guerra, sale de la cámara, es recibida por monjas oscuras que la preparan para partir, su sapurisa está siendo preparada mientras la mujer piensa que le emociona, dará un maravilloso espectáculo a su gran hombre, ella, Behemoth, tiene permiso de volar, las monjas oscuras se preguntan por qué tiene tantas cicatrices mientras Behemoth sale con su señor, Ayakos le dice que estaba comenzando a perder la paciencia, el grupo de espectros murmuran que Violet de nuevo va a estar en primera fila, es algo usual ahora que ella puede soportar el poder de su señor Ayakos, Violet y Garuda están juntos mirando el suelo, Garuda pide a Violet que alce la cabeza, le pide que sienta el viento, que admire el paisaje, es una cara del mundo que los tontos del suelo jamás verán, este va a ser su dominio, su victoria, le pide que sea una de sus alas, carga Violet mientras señala las montañas del Himalaya, le pide que demuestre a estos santos que no son mejor al polvo que se pisa, es privilegio de Garuda hacerlo, le arroja al suelo con violencia mientras pide a la chica que le dé un gran espectáculo, Violet sonríe de éxtasis mientras recibe el impacto y se dirige cual meteorito a la tierra, en ese momento Yuzuriha se encuentra con la espada de Athena, rezando por el descanso de su maestro Hakori pero un cosmos la sorprende, rápidamente corre pensando que ya los vieron, esa fuerza se acerca con gran velocidad, son espectros, solo ve caer una marca en forma de cruz frente al navío de la esperanza, santos y soldados se recuperan del impacto, algunos desorientados, Yato pregunta ¿qué rayos fue eso? se pregunta si se trata del ejército de Hades, Junkers le dice que eso solo fue cosa de una sola persona, Violet se levanta sonriendo a los patéticos santos de Athena, les dice que se terminó su ingenuo plan, completamente en guardia jura que por su señora Yacos destruirá el barco junto con todos ellos, esa mujer eleva su cosmos provocando que el cráter de su caída se haga cada vez más grande, Yato piensa que eso es increíble, esa mujer, es un monstruo, la mujer los mira diciendo que son demasiado débiles, en cuanto a los cielos Garuda ríe gritando, vamos Violet, es lo que esperaba de ella, ahora le pregunta ¿qué va a ofrecerle? tal vez pueda ser los cuerpos desmembrados de aquellos santos, pide a su flor escarlata que le diga, ¿qué va a ofrecerle? en cuanto a la tierra, Violet expresa que así se ven hermosos los hombres, llenos de miedo y de sombras, pero hay algo que le guste en ellos, la incapacidad de proteger lo que quieren, se acerca al barco y comienza a empujar, más los santos de bronce se le van encima, el santo de oso le dice que no permitirán que su esfuerzo sea en vano, Hidra le dice que no tocará ni un clavo de él, Junkers que el barco tiene muchas memorias, alguien como ella jamás podría poner sus inmundas manos, Violet contesta que está bastante excitada, puede aplastar todos esos recuerdos, eleva su cosmos sacando volando a los santos de un movimiento, estos caen al suelo quejándose de dolor, los santos de bronce gritan desde el suelo que se detenga, pero Vegemoth carga al barco con sus brazos, menciona que así sus esperanzas serán aniquiladas, no obstante, alguien sujeta el brazo de Vegemoth, Leo le dice que no permitirá que destruya el barco, Violet contesta que debería abrir los ojos, solo es basura, Leo le grita que no es así, no solo son recuerdos, son nuevos pensamientos, Violet lo mira diciendo que es un niño jugando al valiente, eso lo hace excitarse más, Regulus le dice, bueno, no me dejas opción pedazo de imbécil bruto, se pone en guardia para recibir a Vegemoth, esto le hace gracia a la mujer, le pregunta si de verdad quiere medir fuerza si tiene ese enano cuerpo, un choque de poderes comienza, el cosmos comienza a desprenderse por todas partes, todos quedan estupefactos pues esos dos son monstruos, Vegemoth dice a Leo que no lo hace mal, pero se pregunta cuánto resistirá si tiene una fuerza inmadura, Leo le contesta que es cierto, aún es inmaduro, como santo de oro es inmaduro, pero ella es una presa fácil, Vegemoth le dice al niño que dice cosas interesantes, si es así, le ordena que la venza, Vegemoth se le va encima provocando que Leo quede en el suelo, pese a esto, el santo de oro se ríe, le dice que ya lo veía, no tiene la fuerza, le dice que entre los santos hay un lema, nacieron con fuerza para defender al débil, son sus creencias de fuerza y esperanza los que llenan su sangre y carne, haciéndolos más fuertes, son enseñanzas del santo de Tauro, al escuchar esto, Vegemoth recuerda a ese hombre, luego se desconcierta al ser empujado por el emergente Leo, Yato alienta a su amigo, le grita que siga adelante, pero Junkers también le grita, ¡Leo idiota! le pregunta por qué demonios hace eso aquí, están destruyendo el lugar y el barco, todo su esfuerzo está siendo acabado, le pregunta si esa es su forma de proteger o en serio, no entiende nada, un pequeño silencio se oye y Leo le dice, lo entiendo, jala a Vegemoth y de una poderosa patada la saca del lugar, la mujer queda elevada en el Lost Canvas, Regulus la sigue de un poderoso salto y después quedan en un lugar neutral para pelear, Regulus le dice que ya la ha vencido, Violet contesta al idiota que cuide lo que dice, el santo se percata de que parte de su brazo fue dañada, esto hace reír a Leo quien felicita a la mujer, podrán luchar con todo ahora, sonríe mientras le dice que todo esto lo terminará en este momento, siendo así terminamos esta tercera parte de Lost Canvas después del anime, a estas alturas debido a toda la fragmento de introducción, me quedé sin cosas que decir para este pedazo, simplemente pues puedo reiterar para todos los que ya han llegado aquí, que han disfrutado este video, de nuevo lo mismo, que lo apoyen, que le den like, que lo compartan, que pues sigan haciendo que esto, que esta posibilidad que vemos aquí llamada Freak Show, pueda convertirse en una realidad, en una realidad para mí, en una realidad para ustedes, en una realidad pues sobre todo, sobre todo para ustedes, porque finalmente yo soy un youtuber y yo soy el que está siendo grabado aquí, yo soy el que está dando este contenido, pero un youtuber se debe a la gente que lo ve, a la gente que ha compartido momentos, que ha visto cómo ha cambiado sus videos, cómo ha evolucionado como creador de contenido, y en ese aspecto yo me debo a ustedes, y ustedes son los que decidirán realmente si Freak Show vive o muere, por eso mismo, simplemente está la invitación, y por ahora simplemente puedo decir, sayonara. ¡Gracias!